¿Cómo se inaugura la Feria del Libro? ¿Cómo se inaugura la Feria del Libro? No como público, he ido todos los años y en esta edición estar, aunque sea 50 minutos, que es el tiempo que tenemos designado, bueno, más que feliz de estar allá y de algún modo representando la ciudad también. Sí, Maxi pensaba también poniendo al rock y al rock local, al rock provincial en un lugar importante y que se pueda hablar de estos libros que se han realizado en este último tiempo sobre la historia del rock en Córdoba. Sí, porque normalmente los libros que leíamos y compramos venían de Buenos Aires y ahora hay como un pequeño fenómeno a nivel provincial que hay autores cordobeses que escriben sobre rock e incluso sobre temáticas de músicos de otro lado, no necesariamente tienen que ser de Córdoba. Y bueno, la charla de esta tarde es el rock en Córdoba también se lee, así se llama el encuentro y justamente como mencionaba somos tres periodistas, autores de tres libros de rock de Córdoba. Bueno, y ser parte de la Feria del Libro con una grilla que viene, bueno, grande, con muchas actividades presenciales virtuales en este año. Sí, totalmente. Recordemos que el año pasado pandemia mediante no se hizo. Este año la modalidad, el formato es mixto, la mitad presencial, la mitad virtual, casi 300 actividades entre lo presencial y lo virtual. La presentación de hoy, bueno, es presencial, como decía antes. Y también agregar que la curadora es Graciela Vialet, una autora de literatura infantil-juvenil de todo tipo, que bueno, ya que esté ella es un honor. Y también hay muchos autores, periodistas, directores de cine. La grilla es muy extensa, mira, si tuviera, ni me acuerdo, lo tendría que leer, pero desde María Teresa Andrueto hasta Claudia Piñeiro, pasando por Camila Sosa Villada, muchísima gente, tanto virtual como presencial. Hay que meterse ahí en la página y, bueno, mirar un poco, chomear las actividades que, como repito, interesante porque las que no pueda viajar o uno estar, las puede ver de manera virtual. Bueno, la oportunidad que nos dan estos espacios. Y, bueno, hoy entonces a las 19.30, por los dudas que alguien ande por Córdoba, o después, bueno, ver fotos y la cobertura. Sí, seguramente se va a subir, repito, 19.30, de Anfunes 163, al frente de la librería El Espejo, vamos a estar en esta charla que se denomina El Rock en Córdoba, también se lee.